Lo más difícil para un líder a nivel deportivo, a nivel de la vida, es crear un compromiso del grupo que uno lidera por una causa. Los comportamientos tienen un impacto directo en cómo te va en la vida. Cómo te sentís tiene un impacto directo en cómo haces las cosas. Nosotros laburamos horas, pero horas y horas y horas para que todo ese flujo de información que le queremos meter a un jugador lo podamos reducir a un minuto y medio. Y ese minuto y medio es sagrado. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta que va a ser nuestra primer Masterclass. Y tenemos el gusto de tener con nosotros a un amigo, pero que da la casualidad que es un gran entrenador y un mentor. Tanto para mí como para Brian, Miguel es una de las personas que nos ha inspirado a justamente hacer este curso porque lo citamos muchísimo dentro de cada uno de los videos. Y siempre con estas reuniones que hicimos muchísimo en pandemia nos ha despertado nuevas ideas y tiene lo que muchas veces nos falta a nosotros, que es la experiencia de haber pasado por un montón de lugares que nos dan, y él nos da muchísimos ejemplos de cómo lideró, de cómo llevó adelante sus equipos a lo largo de toda su carrera. Y hoy justamente nos viene a hablar del liderazgo y Miguel tiene la particularidad de que lo escuchás una vez y te cautiva con lo que dice, pero no se va a quedar en eso, sino que la próxima vez que lo escuchés te va a decir algo nuevo, porque está todo el tiempo con esa mente curiosa de querer aprender, con esa mentalidad de crecimiento que lo caracteriza, y creo que hoy tiene muchísimas cosas que aportarnos y que al curso le va a dar un salto de calidad, así que, bueno Miguel, bienvenido. Bueno, gracias, me honra formar parte y poder hacer cosas juntos con ustedes, que tienen un, más allá de la calidad personal, una proyección profesional tremenda, o sea, como le digo, no solo están preparados, hay momentos que los veo sobrepreparados para el nivel, así que el límite se lo van a poner ustedes, así que para mí es un honor, un compromiso, y el hecho de que ustedes me dejen compartir hace que me sienta realizado, me sienta feliz, que pueda ayudar. Y cuando, entrando un poquito más en el tema, quería hablar sobre algunos pensamientos y reflexiones, sobre el liderazgo que es tan amplio, y hoy elegí un tema que lo he analizado en todo este tiempo de pandemia, y lo vengo analizando en los últimos años de mi carrera, ¿no? O sea, el liderazgo, más que nada, se gana en base a la confianza, ¿no? Y más en este tiempo, ¿no? Y a partir de la confianza, que la confianza no es un sentimiento, la confianza se crea, ¿no? Uno puede fijar los estándares y a partir de ahí poder inspirar o poder conducir. Teniendo claro que el liderar, dentro del liderar está también la tarea de dirigir. O sea, cuando uno lidera, generalmente habla de inspiración, habla de los sentimientos. Cuando uno dirige, va directamente a la tarea, habla de la razón, ¿no? Esa es una de las diferencias que yo veo y que no escucho. Pero hay una, creo que falta claridad en eso, ¿no? Y hay, bueno, diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Y bueno, y a lo largo de los años de mi carrera he aprendido de mentores, porque siempre elegí unos mentores de otros entrenadores, de jugadores, de errores, ¿no? Y de experiencia también positiva, ¿no? Entonces, pero lo que sí me ha marcado mucho es mi pasión por la superación personal, ¿no? O sea, yo creo mucho en la superación personal, de trabajar todos los días, no solo para ser mejor profesional, sino ser mejor persona, ¿no? Y justamente lo que se trata es de mejorar. Hay algunas cosas del liderazgo que son atemporales, ¿no? Pero también existen diferentes tipos de estilos y enfoques. O sea, creo que dentro de los diferentes estilos y enfoques, el más importante es ser sincero con uno mismo y la honestidad. Para mí creo que es un valor enorme el hecho de ser sincero y el valor honestidad, ¿no? Y bueno, cuando vos decías de la curiosidad, ustedes saben que me encanta hacer preguntas, ¿no? Es una de las mejores formas de aprender, no solo de preguntarme, sino de preguntar. Y bueno, a través de eso, justamente, una parte importante es la curiosidad y otra es el deseo, ¿no? Que es una cualidad de cualquier líder, ¿no? El deseo a impulsar, el deseo a innovar, el deseo a mejorar, ¿no? Crítica siempre vas a tener y un punto que yo creo que hoy por hoy, con el avance de la comunicación, el que no avanza, atrás. O sea, es en pocas palabras, ¿no? Entonces, desde el liderazgo, no es solo colgar frases, poner citas, ¿no? Sino simplemente creo que, o video, o sea, eso solamente no funciona, ¿no? O sea, pienso que los buenos tienen un plan y los grandes líderes, ¿no? Te hablo solo de deporte, o sea, los excepcionales tienen un sistema, ¿no? O sea, pienso que van más allá, que van mucho más allá, ¿no? Y bueno, y sobre todo la base es la honestidad y el resolver problemas, ¿no? O sea, un poco lo que yo en desarrollo personal decía. O sea, no pidas menos problemas, pedís más desarrollo personal. Problemas siempre van a existir. O sea, el tamaño de tu desarrollo personal es lo que te da la capacidad a poder o no resolver problemas, ¿no? Y bueno, y la honestidad va conectada a la responsabilidad también, ¿no? O sea, a mi responsabilidad y a la corresponsabilidad con los compañeros en el trabajo de equipo. Y cerrando la introducción, o sea, hoy comunicación es muy importante, conectar está un paso más, que es parte del liderazgo. Bueno, entonces, el qué, el cómo y el por qué son fundamentales. Los jugadores quieren saber el qué, el cómo y el por qué. El entrenador tiene que también saberlo para poder enseñarlo, ¿no? O cualquier líder en cualquier actividad, ¿no? O sea, con la gente que trabaja con el equipo, son tres palabras, el qué, el cómo y el por qué. Y esto me lleva el tiempo. Cuando yo trabajé con el coach Nye, hablaba de los ciertos adverbios, ¿no? Que son cuatro más que el qué, el cómo y el por qué, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿No? Y bueno, me queda uno, pero no es de la charla de hoy. Entonces, en el día de hoy nos vamos a referir a las respuestas. A mí me gusta preguntar, pero también a las respuestas, ¿no? Entonces vos tenés, podés calificar las respuestas hacia arriba o hacia abajo, superadoras, o respuestas que, no le quiero llamar negativas, pero respuestas que no te ayudan a crecer. Entonces, dentro de esa respuesta, encontramos una ecuación que resume todo y que lo más importante que a mí me impacta, ¿no? Que me impactó, que son respuestas que no solo las podemos usar en el básquet, las usamos en la vida diaria, ¿no? O sea, son algo que, como cuando comenzamos, ¿no? Son algo inherente a la vida y al liderazgo. Yo le llamo el factor R, después de haberme hecho expertos en preguntas, ahora buscando la respuesta, ¿no? El factor R. Y creo que no es lo que sucede, como lo está ahí en la placa, no es lo que sucede, lo que importa es la respuesta, ¿no? Elegir las acciones. O sea, nosotros estamos permanentemente con un evento, ¿no? Que a veces, la mayoría de las veces, no lo podemos manejar. Lo que sí podemos controlar es la respuesta que va a incidir en el resultado. Entonces, no es lo que sucede lo que importa. Lo que importa es la respuesta, que nosotros sí la podemos controlar. Entonces, el evento más la respuesta es el resultado que obtenemos, ¿no? Entonces, todos los días obtenemos, o sea, estamos tomando decisiones de cómo responder. Entonces, debemos elegir las acciones, ¿no? Si son, le decía, si son superadoras o son hacia abajo, son sobre la línea o debajo de la línea, ¿no? Entonces, es un trabajo diario donde estamos eligiendo, ¿no? O sea, cómo interactuar en el trabajo, con las demás personas, en tu casa. Entonces, la respuesta también es un factor que determina tu calidad de vida, ¿no? Entonces, si tu respuesta es mayor que el evento, entonces, sí vas a poder encontrar soluciones, ¿no? Y bueno, y llevándolo al entrenamiento, o sea, cuando hablamos de que el entrenamiento está diseñado para que los jugadores tengan situaciones desafiantes, para elegir su respuesta, es justamente enseñarles a tomar decisiones y crear situaciones más complejas que el juego para que aprendan a tomar situaciones y que elijan respuestas superadoras, ¿no? Entonces, el factor respuesta lo tenemos que desarrollar. Y eso también se entrena, ¿no? O sea, es algo que uno elige permanentemente. Tenemos seis tipos de respuestas, ¿no? Como clasifiqué las preguntas también, se clasifica la respuesta, donde cada uno, cuando uno elige. O sea, comenzando, la respuesta uno, ante un evento, o sea, es presionar pausa, ¿no? O sea, nosotros salir del piloto automático te ayuda a pensar con claridad. Generalmente, vivimos en automático, 60% del tiempo estamos en automático, o sea, en hábitos creados, ¿no? Entonces, la pausa te exige, ¿no? O sea, salir del piloto automático y te ayuda a pensar con claridad. Entonces, decimos, ¿qué pasa con esta situación? Entonces, te da tiempo a pensar, para elegir qué acción. Si voy a dar una respuesta superadora o una respuesta que no ayude, ¿verdad? O una respuesta hacia arriba o una respuesta hacia abajo, ¿no? Entonces, la pausa, o sea, puede ser de un segundo, puede ser de media hora, puede ser de un día, puede ser dos días, pero lo importante es que esa pausa, que la respuesta sea intencional y tenga un propósito, que yo la pueda elegir. Entonces, el apretar la pausa te ayuda a evitar o hacer algo tonto, ¿verdad? O algo que después te podés arrepentir. Y sobre todo, te enfoca en el propósito para lograr tus metas. Dentro de este ejercicio, hace años, por eso en la introducción lo hablaba, ¿no? Yo tenía el hábito de saludar a los jugadores cuando a veces hacía un cambio y, bueno, le extendí la mano a uno, un jugador, y pasó de largo, ¿no? Y, bueno, me dejó con la mano extendida. Y ahí, bueno, digo, bueno, ¿cómo manejo esta situación? ¿No? Podía haber tenido una respuesta inmediata en el banco, podía haber tenido una respuesta cuando terminó el partido, ¿cuándo le doy la respuesta? Lo dejé para el otro día. Y dejado para el otro día el hecho de apretar pausa, hace que ya veas diferente la situación, ¿no? Y que la otra persona también la vea diferente. Si es que hay un conflicto, no lo hay. En definitiva, en esta anécdota, eso fue un domingo, pasó el lunes libre, el martes, digo, bueno, voy a hablar sobre el tema. Se me fue el entrenamiento, miércoles. Digo, lo hago, no lo hago, ya pasaron dos días. Digo, seguía en pausa, ¿no? Dudé. El jueves, digo, bueno, hoy sí o sí, porque el viernes del partido no la podía dejar pasar, digamos. Porque una de las cosas que, justamente, los problemas hay que encontrarle solución. Y, bueno, le planteé la situación y, en definitiva, no era algo tan importante que, en definitiva, digamos, era una excelente relación y fue algo inconsciente. Y que, gracias a la haber hecho la pausa, digamos, fue una actitud superadora de mi parte, porque hasta conecté mucho mejor con el jugador. ¿No? Que si yo hubiese tenido una respuesta desde el impulso, desde el ego, en el momento que, justamente, qué es lo que pasa. Entonces, al hecho de apretar pausa, hace que, ¿cómo es? Que uno elige muy bien la forma sobre cómo pensar y cómo actuar de una manera intencionada, ¿no? Ahora, atención con esto, ¿no? Hay que practicarlo, porque más práctica en apretar la pausa para responder, te hace más fácil el cómo y el cuándo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!